Y este es el CLA250 Que trae el kit AMG Que comprende desde esta parrilla diamantada con cromos Las tomas de Esos grandes tomas Los rines que tiene Que son AMG Y que son de 18 pulgadas Lo interesante de este vehículo es que nace después del CLS Por la necesidad de tener un vehículo un poco Más deportivo en esta gama de entrada Y porta un motor de 211 caballos Y extracción delantera Por así decirlo es hijo del CLS Es un Coupé de cuatro puertas El kit AMG no solamente es exterior También es interior Que son estos asientos tipo cubo Vamos a subir El volante que es recortado Con estas costuras rojas Que se ven muy muy bien Y que también las vamos a encontrar En los asientos Adicional este vehículo puede Cambiar la luz interior Ahorita vamos a ir viendo Si ven se ve hasta en los pedales Es algo que le da un toque bastante deportivo Un tacometro un poco más deportivo No tiene mucha gasolina Tiene un manejo bastante interesante El sonido del motor que tiene Ha mejorado con los años La potencia no Pero si la deportividad que le da Que el motor ya tenga ese sonido En el escape es increíble Y vamos a mover los colores un poco Estaban en azul Y nos vamos a ir por ejemplo a rojo Y luego No lo pusimos blanco Miren Vamos a subir la intensidad a 5 Y listo Ahora vemos que aquí ya se ve rojo Rojo aquí en mis pedales Rojo en el asiento del copiloto Rojo hasta inclusive en la cabecera Y en las cabeceras traseras Eso está súper súper genial Se puede pedir con techo panorámico O sin techo panorámico Tiene conectividad con Apple CarPlay Y tiene varios modos de manejo Tenemos Eco Comfort y Sport Y que son como perfiles de celulares Ustedes los pueden cambiar en cualquier momento Y en Sport obviamente lo que hace es Acorta la respuesta del acelerador Y responde más Acelera más Tenemos paletas de cambio en este modelo Que son en color metal Que le dan un look bastante deportivo Y este es el CLA 250 Que está bastante interesante Pues para estas reviews Y dudas O si te interesa alguno de estos vehículos Pues bueno Aquí suscríbete a Diario de los Autos Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!